... Cansados de la ola de inseguridad, los vecinos de la calle Rodolfo en el distrito de Chorrillos han adoptado medidas extremas. Tal como se puede leer en estos carteles, si atrapan a un ladrón, aplicarán la conocida justicia popular. Y ya saben los delincuentes que acá en Viamarina, en la calle San Rodolfo, la primera cuadra, mejor no se vengan porque nosotros nos vamos a defender como podamos. Si nosotros llegáramos a encontrar un delincuente, pues lo vamos a tener que golpear, ¿no? Porque no podemos estar así. ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! Y es que los vecinos de la zona Villamaría aseguran que los delincuentes hacen lo que quieren a cualquier hora del día. Mi sobrina la agarraron del cuello, dos eran, dos saltos. La agarraron del cuello y le pusieron el cuchillo en la barriga. Y le dijeron que tenía que soltar su celular. Su celular que reciencito se lo había comprado. Lo tuvo que dar, ¿qué iba a hacer? Según denuncian, los ladrones utilizan motos y armas de fuego para hacer de las suyas. Vienen las motos, se cuadran con pistolas, nos tapan la boca y muchos robos, muchos asaltos. No hay seguridad. Señalan además que no existe el patrullaje ni de serenazgo ni de la Policía Nacional. Mira, don Carlos, hay un patrullero de serenazgo. ¿Esto suele ocurrir? No, no viene para nada. Nosotros no tenemos ni serenazgo, nada. Recín ellos vienen solamente cuando llamamos a la prensa, están dando vueltas, están dando vueltas y vueltas. Hasta policía vemos, miren la parte de atrás. Bueno, recín ahorita porque estamos llamando a los canales, ¿no? Saben que linchar a los delincuentes es una medida extrema y sobre todo peligrosa, pero dicen no tener otra salida. ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! Justamente nosotros nos hemos organizado para poder poner los carteles ya de manera disuasiva para poder evitar que los ladrones intenten por esta zona no robar, ya que hay constantes los asaltos, ¿no? Presencia policial no ha habido, recién está presentando por medio de la prensa que ha venido, están haciendo su ronda. Además de estos carteles, los vecinos buscan implementar un sistema de alarmas y cámaras de seguridad para ellos mismos combatir la delincuencia. ¡Suscríbete al canal!